Hipólito Mejía, mejor conocido como el viejo hipo o papá, se ha estado reuniendo con Leonel Fernández, lo cual no es un pecado, ni mucho menos un delito, pero sí es un acto de traición a su partido PRM y a su jefe político Luis Abinader, sobre todo porque estas reuniones no son para hablar de yuca y plátano, que es el tema que maneja bien Hipólito, pero mucho menos para hablar de la globalización, que es el tema que más domina Leonel, sino que estos dos se están reuniendo porque están orquestando una trama contra Abinader, un complot contra la reelección y pretenden desestabilizar el gobierno, pero estas reuniones no solo las está haciendo Hipólito con Leonel, sino también con Danilo Medina, con Miguel Vargas y hasta ha tenido encuentros con Abel Martínez y con Gonzalo Castillo. Las relaciones entre Hipólito Mejía y Luis Abinader están cada día más deterioradas. Mientras más cerca estamos de las elecciones, pareciera como si la enemistad, el confrontamiento y el conflicto entre estos dos son cada vez más intensos y estoy seguro que entre ambos se provocarán heridas difíciles de curar por más mentiolé que quieran untar después. El miedo más grande de Hipólito, que no lo deja dormir ni convenzo de acepina, es el pensamiento constante de que Carolina Mejía pierda la alcaldía este 18 de mayo. Hipólito hace mucho se dio cuenta que en el PRM, el único que quiere saber de Carolina es él, el único que quiere que Carolina sea presidente de este país, es él, y el único que está dispuesto a desgraciarse la vida con cualquiera por Carolina, es él. Pero después, ni Luis Abinader, ni José Ignacio Paliza, ni David Collado, ni ninguno de los altos dirigentes del PRM que quieren ser presidentes a partir del 2028, quieren saber de Carolina. No solo porque esta doña representa una competencia directa para ellos y pone en riesgo sus aspiraciones, sino por una mala y asquerosa actitud que ha tomado Hipólito Mejía con algunos de ellos, sobre todo con David y con Luis. Ya Hipólito se decidió que sea Carolina la candidata presidencial del 2028, o que entre el mar. Sin embargo, Abinader tiene otros planes, y David Collado también tiene otros planes. Hipólito está dispuesto a destruir ese partido, o al menos hacer algo parecido a lo que hizo en 2004. Que en su afán de reelegirse, no solo destruyó al PRD, sino que por poquito destruye también la República Dominicana. Por suerte no se le dio, porque Dios siempre está cuidando a este país. Hipólito solo logró quebrar tres bancos, el Baninter, el Bancrédito y el Mercantil. Solo logró que el dólar subiera de un día para otro, de 33 a 60 por uno. Solo logró que se escasearan todos los productos de primera necesidad, al estilo Venezuela hoy. Recuerdo que había que hacer kilométricas filas, para usted llenar un tanque de gas. Y no podía llenarlo, sino que lo limitaban a dos o tres galones. Pero también por suerte, Hipólito solo logró quemar las plantaciones de arroz de los productores del Cibao. Miles de tareas de arroz ya espigando. A Hipólito y Eligio Jaques se les ocurrió coger avionetas y quemar todas esas extensas plantaciones sin resarcir a los productores. Por el supuesto de que había un exceso de arroz en el país, siendo mentiras. Lo hacía porque el propio ministro de Agricultura tenía grandes plantaciones de arroz y no quería competencia para su negocio. Porque me han quemado cuatro semilleros a mí. Más de 150 mil pesos estoy yo pidiendo, que pasaré el año trabajando de baile. Entre otras cositas, gracias a Dios que Hipólito, en su intento de destruir el país, solo logró esto. Pero ahora, parece que el viejo Hipo tiene los mismos planes. Si Carolina no recibe el apoyo del pueblo, o no recibe el apoyo de su partido, o no recibe el apoyo de Abinader, Hipólito está dispuesto a ejecutar su segundo intento de hundir el país, de destruir nuestra economía y de joder a todo el pueblo dominicano. Esas reuniones que está haciendo Hipólito, desde ya con Leonel, con Danilo, con Miguel y con otros, no son más que los pasos iniciales de la trama contra Abinader, contra su gobierno, contra la reelección y contra el país en general. A veces yo me pongo a pensar y a decir, que es menos dañino para el país, si Carolina gana la alcaldía. Porque si no gana, estoy convencido que Hipólito le va a armar un lío, una situación grave al gobierno. Y quienes terminaremos pagando los platos rotos, las consecuencias, seremos todos los dominicanos. Sabemos que Carolina es responsable de las inundaciones que se producen cada vez que llueve en el distrito, y a su vez culpable de los muertos y de los daños materiales como resultado de las mismas. Sabemos que Carolina utiliza los 5 mil millones del presupuesto del ayuntamiento para hacer propaganda, para comprar medios de comunicación tradicionales, digitales y de redes sociales, y para comprar periodistas e influencers como Alofoque, Manolo Zuna, Reconocidos, etc. Sabemos que Carolina no sabe ni medio peso de lo que significa administrar un ayuntamiento y buscar soluciones necesarias para mejorar la calidad de vida de los municipios. No sabe medio peso del manejo de desechos sólidos, no sabe medio peso de urbanismo, no sabe medio peso de tránsito, no sabe medio peso de asfaltado, con tenes, aceras y cañadas. En fin, tenemos una alcaldesa que de lo único que sabe hablar es de tenis, de pinta, de dembow, pero nunca esperen a Carolina hablando con profundidad y soluciones reales de los temas que realmente afectan a los municipios, y ni de los problemas que siguen perturbando a la ciudad desde hace décadas. Yo creo que eso tiene que ver mucho con la autenticidad, con que uno es lo que es, yo muestro lo que soy. Roberto Salcedo duró 14 años haciendo parques de canquiñas y hasta uno o dos gimnasios públicos. ¡Santísimo! Pero por lo menos hacía eso. Pero Carolina, usted no ve una sola solución municipal importante que se la podamos atribuir a estos desastrosos cuatro años de gestión, más allá de que asfaltó y pintó el espacio del cartódromo en el malecón, donde corren los niños en los go-karts, donde tal vez no se gastaron ni doscientos mil pesos. Pero pese a toda esta ineptitud de Carolina, para evitarle una tragedia, una debacle, una desgracia al país, yo les voy a pedir que por favor voten por Carolina, voten por Carolina, porque ya Hipólito Mejía amenazó a todo el mundo en el PRM, incluyendo al propio Abinader, de que si por manos del demonio Carolina pierde en el Distrito Nacional y gana Domingo Contreras, lo que viene es el Armagedón 2.0, protagonizado por Hipólito Mejía y Luis Abinader, con la participación de David Collado y bajo la producción de José Fabías, perdón, de Carolina Mejía, para evitarle al país una situación catastrófica, para garantizarle a Abinader que por lo menos termine su mandato, y para evitar que se genere una situación económica peor que la del 2003 y 2004. Todo tramado y ejecutado por Hipólito Mejía, yo creo que es mejor que todos votemos por Carolina. En este caso, lo único que tienen que hacer los que viven en el distrito, desde que entre noviembre, cada quien compre su chaleco salvavidas, cómprese una yolita, o a los que no tengan el dinero, usted agarra dos galones, les pone su tapa, y los amarra con una soguita, esto también es muy efectivo para flotar, llévese de mí, porque en noviembre de cada año, esa inundación en todo el distrito nacional, no la despinta nadie. Ah, y no se olvide de sacar su carro del parqueo, sobre todo si está estacionado en sótanos, yo creo que este sería un mal menor, si lo comparamos con el desastre que puede armar Hipólito en contra de todo el país. Las reuniones de Hipólito con Leonel, Danilo y Miguel, buscan dos cosas inicialmente, mandar un mensaje a Abinader, una especie de advertencia, de lo que Hipólito sería capaz de hacer en contra del gobierno, y en contra de la reelección, en caso de que Carolina sea víctima de una traición, por parte de Abinader, y por parte de David Collado. Y lo segundo que busca Hipólito, es ir más allá de mandar un mensaje, ir más allá de una simple advertencia, y prepararse realmente para hacer un daño. Todo el que conoce a Hipólito, sabe bien que actúa de manera caprichosa, antojadiza y bravucona, busca siempre que se haga lo que él dice, que se haga su voluntad, o le arma un lío al más bonito. Hipólito Mejía siempre ha llevado un odio y un rencor, en contra de Leonel Fernández. Aunque hay que decir, que en el Frente Patriótico, la alianza de Balaguer con Leonel, en 1996, tanto Hipólito como Luis Abinader, y su papá Rafael Abinader, apoyaron esa alianza, apoyaron a Leonel, en contra del líder del PRD, José Francisco Peña Gómez. Bueno, y precisamente, por ese apoyo de Hipólito y Abinader, más los otros partidos, Leonel resultó victorioso, en las elecciones de 1996, Leonel le pagó, ese favor a Hipólito, en el año 2000, dejando de apoyar, desde el gobierno, a Danilo Medina, para que Hipólito ganara, y así ocurrió. Hipólito ganó, y hasta el 2003, Hipólito y Leonel, tenían una cierta amistad, y hasta complicidad política. Ahora bien, cuando se creó la crisis financiera, y económica, en 2003, cuando quebraron los tres bancos, cuando se derrumbó, el sistema financiero, nacional dominicano, cuando el dólar, duplicó su precio, en dos días, en fin, República Dominicana, estaba para que la cerráramos, con candado, y nos fuéramos todos, a vivir, a otro lado. Creo que hasta Haití, estaba mejor, que nosotros. Entonces, Hipólito le echó la culpa, de todo eso, a Leonel, y desde ahí en adelante, Hipólito le cogió, odio a Leonel, y lo declaró, su enemigo número uno, en el país, a un punto, que todos los golpes, y ataques, de Danilo Medina, en contra de Leonel, contaron con el apoyo, de Hipólito. Pero ahora, como los tres, o los cuatro, Leonel, Danilo, Hipólito, y Miguel, son cuatro muertos, políticos. lo que están haciendo, es tratar, de unir fuerzas, con el apoyo, de los cinco grupos, empresariales, más poderosos, e importantes, de este país, para intentar, desestabilizar, el gobierno, y meter al país, en una nueva crisis, que se sienta, intensamente, antes de mayo, para impedir, la reelección, de Luis Abinader. Pidanle a Dios, que este plan, no termine, con la quiebra, de varios bancos, del país, y con la destrucción, total, del sistema financiero, Que sería lo mismo, a una crisis, incontrolable, de la que nos tomaría, más de 30 años, recuperarnos. De hecho, aún estamos sufriendo, los efectos, de la quiebra, de Baninter. Pero a ninguno, de estos, cuatro jinetes, del apocalipsis, le importa el país, ni la economía, ni mucho menos, el sufrimiento, del pueblo. A ellos, solo les importa, llegar al poder, y específicamente, a Hipólito, solo le importa, disfrutar, de una venganza, en contra de Abinader. Aunque Abinader, no es bueno, tampoco, es, igualmente, malo, y haría lo mismo. Pero a nadie, le conviene, en estos momentos, una nueva crisis, profunda, en el país, más allá, de la que estamos, viviendo, ahora mismo. me imagino, que el DNI, de Luis Soto, de Alofoque, y de Guido Gómez Mazara, están investigando, este entramado, para evitar, una catástrofe, en todo el país. O tal vez no, quizás, están muy ocupados, en saber, quién es Manola TV. Yo no contesto, vacuencia. Yo no contesto, yo no contesto, vacuencia yo, soy un hombre que me respeto, soy un hombre que hablo, la verdad siempre.